Yo, 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 este es el nuevo rapero que tenemos, Clodet, te quiero un paquetón allá en España, ya tú sabes, Diego, montale que lo que es. Oh sí, somos los tocinos, avisa a tu vecino, no pasará porque servimos porcinos, servimos a la parrilla, servimos tocinos, no parques con semillas, no escaparás, ni siquiera soñarás en decirla porque yo sé cómo va. ¿Qué pasó Diego? Arde, eso que arde es tu héroe en sartén, y si no te gusta entonces ven, tus movimientos dan prisa, mejor con reprisa, porque no te gustará cuando te lancen del fin. Oh yeah, este es el nuevo sicario de la familia, así que ya usted sabe, este mazo, tranquilito, cuídate, te quiero un paquetón, ya tú sabes, te quiero mi hija.